Los experimentos científicos han comenzado a apoderarse de los colegios de La Pintana. En el Liceo, profesora Aurelia Rojas Burgos, sus alumnos demuestran sus conocimientos sobre las ciencias aplicadas y presentan diversos experimentos en la feria científica escolar de su colegio, a modo de prepararse para el certamen comunal que determinará el mejor proyecto científico de los establecimientos municipales de La Pintana. Mira, esto es un evento competitivo que tiene un trasfondo docente, o sea que lógicamente es hacer masiva la ciencia, que se instala en todos los colegios, esto se hace en todos los colegios y después se hace una feria anual, que se va a hacer en octubre de este año, donde se ponen los mejores trabajos. Debe destacar que este colegio que estamos haciendo es un colegio que tiene una participación muy buena, que tiene dos profesores muy buenos, una directora también comprometida, y que es la primera de este tipo que se va a realizar antes de la feria de octubre. Cabe destacar los variados beneficios que genera la experimentación científica en el desarrollo educativo de los escolares pintaninos. Bueno, son aprendizajes que se te graban más, lo que tú experimentas lo aprendes mucho mejor, y te prepara también en la capacidad de trabajo, en la posibilidad de buscar, de crear, de imaginar. Obviamente eso te abre tremendas oportunidades porque tienen que ver contigo como persona, lo que te interesa más lo experimentas, lo buscas y lo experimentas, por ende lo aprendes. Los alumnos del Liceo Profesora Aurelia Rojas Burgos demostraron las características de sus experimentos y expresaron su conformidad con el desarrollo de esta actividad. Le echo la leche, el colorante, y ahora se echa el jabón, y ahí tiene un desengrasante, y ahí se mezclan los colores, y se va haciendo el color. Y después se mezclan todo. El jabón tiene un desengrasante, un componente químico, y la leche tiene el grasa, y por eso se hace eso. Bueno, lo que yo opino es que esto a través de, como dice aquí, que a través de la temperatura, eso demuestra que hay dos estados, que estados sólidos y líquidos, que eso a través de, cuando usted en ese fluido camina, usted puede caminar así como en piedra, y usted lo toma y se vuelve totalmente líquido. Eso se llama fluido newtoniano. Y eso, a mí me agradó trabajar en el asunto a través de, nunca había experimentado algo así, y bueno, estoy feliz de que me haya resultado. Y bueno, que me parece bien, porque igual todo el colegio aprende de lo que se hace, como de los experimentos que hicieron allá mis compañeras, todo eso, que aprenden más uno de lo que hay de la naturaleza, o de energía química, cosas así. Invitamos a los escolares y apoderados pintaninos a participar con entusiasmo en las ferias científicas escolares, y de esta forma reforzar con entretenidas actividades, el aprendizaje de los niños y niñas de nuestra comuna.